¡Suscríbete! Este condenado ser del infierno Pero esta palanca, esta imbécil palanca Pues no, nomás no me deja Bueno niña, tengo una proposición para ti ¿Qué? ¿Este güey o este ya? Está morro Te dije que tú ibas a elegir Me dejaste a mí, pues bueno Devolate Ya vi cómo vas a salir a meter a tu puto Por favor, ves Exacto Splashy women Aquí puedo brincar alto, creo que me encanta güey ¡Uh! ¡Solviye! Eso es lo mejor de los 3Ds de Megaman de agua güey Que brincas bien alto güey ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aguaz güey! ¡Aguaz güey! ¡Esta madre no la puedes matar! ¡Por qué no me hizo antes! Perdón Oh Jesus A ver, a ver, a ver Dame chance güey, dame chance de ver cómo Va a ser este pedo güey ¡VETENSE! Ayúdanos pelo Ok Ok Intenta caer en esta línea güey Excelente Como pluma Coman mamey Coman mamey Mira era un pulpito Y esos pulpitos en el Megaman 9 si te atacaban te dejaban de color negro durante todo el nivel güey ¿Quién sabe qué reyos hacía eso? ¡Uh! ¡Uh! ¡VETE! ¡VETE! ¡VETE FEO! Paco feo Agúdame porque si te subes en esas madres te llevan hacia arriba ¡Oh! Aquí sí nos tenemos que subir ¿Aquí? Sí, en esa Pero creo que se ponchan después de un rato ¡Eh! Pues brinco Fuuu Fuuu Si tienes que... ¡Oh! Brincar es en mediación, ¿verdad? Es brincar a mediación güey ¡Ajá! Esa va a ser la complicada güey porque... ¡Ah! PINCHES Mugres ¡Ah! 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 Qué padre no me sube ninguna No, es que tienes que brincar encima de la burbuja güey Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas No creas sí lo analicé Vea el ataque, güey, chingada Cada que te voy brincando donde están las espinas Ay, Diosito ¿Tanto así? Sí, güey, hombre Es que son espinas, güey La otra ya sin advertencia ni nada Ahí va Ahí No, pinche cosa Ah, creo que tengo que abrir yo la puerta, ¿no? No lo sé Sí Sí No hay un problemón, güey Ahora, ¿cómo subo? Eso Ah, ¿te vas a regresar hasta allá? Sí Los dos con el... ¿Qué onda me llaman, pues ahí hay otro pedo, güey Sí, ya lo estoy viendo? Bueno, quédate... no, no, que luego como... Oh, espera... Tú eres el que lo va a hacer Oh... Mañana Mañana ¡Ahí está! ¡Woo! ¡Abrázame, abrázame! Si pudiera, güey, pero... Bueno, besame Ya, ya... Son... Puta madre Turn the page Turn the... Ah, gracias, aparece más allá ¡Órale! ¿Por qué ha aparecido... What the fuck? No me digan que... Ah, a ver... ¿Qué? Ah, es más adelante ¡Qué padre! Sí, es más adelante Aguas, aguas, aguas Vete por acá, güey ¿Tú qué? Se iba a explotar ahí ¿Se atoró? Se quedó atorada, ¿verdad? Sí Ahí déjala, ahí déjala Pues sigue por aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chetaca, güey! ¡Ahí está! Ahí está Ahí no, a ver, ¿sí? Ya Ya ¡Ah, Dios mío! A ver, no te muevas, güey Déjame ver si hay algún más arriba, güey A ver si no hay espinas ¡Sí, hay espinas, güey! Es este de acá ¡Para acá! ¡Oh, pero deja de hacer el dash! Deja de hacer el dash El dash El dash Chilis y el dash, güey Deja de hacer el dash, güey ¿Qué puede hacer el dash? El dash Mira qué buena vista del nivel tenemos ¡Woo! ¡Huevo! A ver, déjame ver cómo le tengo que hacer por ahí Es que estos saltos ya los tengo dominados Es casi casi desde que aparece la burbuja, güey Ok ¿Tú más? ¡Ay, no! Era un poquito más arriba Era un poquito más... ¡No! ¡Ajá! ¿Ves? Se le interesa ver qué hay más arriba, güey Me voy a ver espinas, güey Y nada que sí hay Hay espinas, güey Y hay un cosito de eso que... ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy, esto feo, Río, güey! ¡Tengo miedo! La verdad que el culo es que puedo saltar esas cosas y ya ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim ¡Ya no hay espinas, güey! ¡Ya no hay espinas ahí arriba! ¡Un tanque! ¿Cómo agarramos el tanque, güey? Déjame pensarlo, güey. Brinca en mí. Sí, alguno de los dos tiene que estar en la burbuja. Brinca. ¡No! ¡Demonios! Ahí quédate. Porque creenme que los tanques sí hacen falta en este juego, eh. ¡No! Era brincar yo también. No, es que... Por ejemplo, ¿brinca tú? Ya no puedes volver a brincar. ¡Venga, tu madre! ¡Ya! ¡No, no! ¡Mi turno, mi turno, mi turno! Ok. Bueno. Ven, quédate. ¡Somero! ¡Ahora sí! ¡Ya! Vete pa' acá. ¡Al fin! Fuera de las pinches espinas, güey. Díganme que está la vieja aquí delante, por favor. Pues no sé. Oh, Jesus. ¿Para qué? Ay... Déjame intentar pasarlo yo primero, y luego tú le das, ¿ok? Ok. Porque las pinches plataformas se desaparecen después de un rato. Ok. Dejame medirle bien los tiempos. Ok. Ya está. Aquí. ¡No! Se va más rápido la otra. Sí, la otra se va más rápido. Mucho, mucho más tarde. Ah, ¿qué? ¡Ya morí! Yo también morí. Ok. Checa cómo le voy a pasar yo y luego tú me imitas, ¿ok? Checa desde qué puntos voy a brincar y todo. Todavía ni sé si le voy a pasar en la primera y tú dices entonces... ¡Uy, checa cómo lo hago! Sí, le hice a la primera. ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah, no quiero nadar! No quiero nadar. ¡Ah es tan fácil de volver... Tranqu jedes. ¡Yaressale! ¡Oh, Dios. Señor, mi le siento eu. ¡Ay! ¡Lo siento misunderstood! Ospino por tu camina Yo estoy en Huyana Chis Habla con la lengua de afuera Pese a que te diga Muchas cosas hermosas Ok, yo si puedo hablar asi con la lengua de afuera y me entiende A ver la cumbia Uy, ese pinche nivel es infinito, que pedo Si Es que si puedo dar la cumbia cuando pase el nivel Quiero decirte al oído Muchas cosas preciosas Que pedo contigo y tus pinche rolas wey No se, ya le iba a pasar Calma wey, calmala wey Al mismo tiempo Bueno, no al mismo tiempo porque nos cerramos bolas wey Ya se acabo Ah chica, ¿era todo? Es que hay una version que no es de 59 segundos Pero esta es la version completa Ah, ya entendí Isaac, ya cuando se vaya a acabar tenemos que brincar la otra Si Matenme Vas a estar con los pinches clores fallidos de tu alli wey Si Eso mero Cuando tu llegas Eso merengues Llegué Ahora deja de ver como rayos No hagas nada todavía wey, deja de ver como pasar este punto Por supuesto Ok, no podemos agarrar la de, es imposible La de de div La de de div La de de div Yo voy a decir la de, la de de dick Pero si te quieres que sea de div Si Si Hay una última que agarrar Ok memorizate como lo estoy haciendo Ajá Quienes que te muestras una vez o lo pasó yo No A ver Venga ¡No! ¡Al fin llegamos aquí! ¡Al fin llegamos contra un jefe! ¿Sabes qué? Estoy triste Estoy a punto de morir Pero al menos yo sí tengo una ley tan tú Ok Entremos Pásale lo barrido, vente por acá Ahí voy Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Ya, ya, cállate ¡Cállate! Un chingo de vida, por cierto Ah, pinches Ven conmigo Oh, déjame No mames, no Pero llegamos con otro pinche jefe, wey Es lo importante Ya está Ya está Oh, Dios mío Oh, se me ha dañado aquí el corazón Machi ¿Cuántos años crees que nos estamos quitando de la vida sin nuestro pinche susto? No sé Ahí vos está bien Ha, 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 ha Ha, 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 ha Y resulta que tú no estás aquí Aguaza, 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 aguaza Ya, no vuelvo a cantar ¿Qué? Wow, ¿dónde estamos? Díganme que ya podemos avanzar más AY NO PORQUE ME VOY Yo tomo la puerta a ver a limonazos wey tu dale Tu me gusta limonazos TORTUGA LORA Esa es la chida wey TORTUGA LORA wey A huevo wey Ejííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí No puede ser que me mató No puedo creer que soy yo el que me estoy muriendo Yo estoy aguantando no sé cómo Ay pinches peces Ya descubrí el patrón Ya sé cómo matarla Es que no está difícil wey Es brincar Es brincar La clave está brincar No vengas No vengas No vengas No vayas para allá Ay oye no Pinches peces No vengas No vengas No vengas No vengas Lo logramos Sé que has sufrido mucho en este viaje del Mega Man, wey, pero ¿qué te ha parecido? ¡Oh! Señor, no. No, de que... Está chido, pero... ¡Ay! Solo... ¡Ay! Bueno. Ya se pido el video, wey. Bueno, pues, esperamos que les haya gustado y disculpen mi manquería aquí que se notó garrafalmente, yo lo sé. Jamás les dije que fuera yo un experto en Mega Man. Por eso yo nunca lo juego. Pero bueno. Si fue así, pues ya saben qué hacer. Pónganle manita arriba, compártelo, pónganle favoritos. No sé, este... ¡Voten por ahí! ¡O no se digan en los comentarios! ¡Este pinche video! ¡Este pinche video! Minimo se merece un like porque matamos a un jefe, wey. No sé cuántas horas nos quedamos. No, 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 mínimo. ¡Antes de vernos jugar, denle like! Ya, ya, por favor, denle like antes de vernos jugar. ¡No va a ver! Sí. ¡No va a ver! ¡No va a ver, ya sé! Bueno, pues, ahora sí, sin más por el momento. Aquí se despide Felicia Niocato y... Les denos suerte para la próxima partida porque esta vez tenemos que derrotar al amor... Bueno, no al amor de mi vida, pero sí al jefe que más me gusta de este juego. Porque tenemos que llegar contra él. Al Ivoron. Al Ivoron, exactamente. Bueno, vay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!